Pablo Linzwein, Instituto de Negociación. Hoy quiero charlar sobre el no. El no es una parte dentro de la negociación que nos trae miedo. Cada persona cuando escuchamos el no, es algo que no nos pone muy cómodo, pero si lo pensamos bien, es algo muy útil. Quiero mostrarles acá el libro, el Start with No, es de Gene Camp. Este libro es magnífico, es muy bueno, es del 2002. Lo interesante que hace y lo que trabaja Gene, este no, él le da una constante libertad a la otra parte de decir que no. Si uno ayuda a la contraparte, si uno ayuda que el otro pueda decir que no, el otro se siente en control, el otro está más tranquilo, y uno puede investigar, y muchas veces cuando uno dice que no, dice el por qué no, y ahí es donde obtenés información de la contraparte. Por eso, nunca cometamos el error de pensar que el no no es importante. El no es fundamental en la negociación, es cuando comienza la negociación. Mucha gente comete el error de pensar que el sí te va a llevar a algún lado, y la mayoría de las veces cuando dicen sí, 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 es para que te vayas, porque están trabajando con alguien, no te están cuestionando. Y la parte que te cuestionan es donde nosotros tenemos que darnos cuenta, y es donde ellos se sienten en control y van a empezar a trabajar. Es toda una cuestión de mindset. Mindset en la negociación es fundamental. En mi libro, eso es lo que yo todo trabajo, y el libro mío, el nuevo libro, va a salir en un mes, dos meses, es donde el mindset y cómo nosotros tenemos que posicionarnos, ¿no? Cómo nuestra cabeza tiene que estar posicionada, porque por lo general, en toda negociación, los errores los cometemos nosotros, los cometemos en la interacción, en no aguantarnos, en las emociones, y cómo podemos controlar, cómo podemos ayudar a nuestra cabeza, ¿no es cierto?, a que vayamos para adelante. Entonces, ¿cómo podemos trabajar ese no sin miedo? Y con esto, también les quiero presentar otro, otro. Todo esto va a estar en mi libro, va a ir ahí un capítulo entero donde explicamos toda esta parte. ¿Por qué? Porque cada vez es fundamental saber cómo va a interactuar, cómo va, cómo la cabeza del otro va a pensar. No es, en nuestro libro, en mi libro no trabajo únicamente la parte comercial, sino la parte psicológica, como la persona. Este, Never Split the Difference, está en castellano, Chris Boss, esta persona es excelente negociador, fue negociador del FBI, retirado del FBI. Y bueno, ¿qué es lo que nos hace él? Él nos muestra distintas formas, y quiero hacerte cuatro preguntas que te van a ayudar para hacer este video bien práctico, bien claro, ¿no es cierto? Una es, ¿qué es lo que no trabaja bien para vos? Utiliza el no, ¿no? Él utiliza el no. Entonces, ¿qué es lo que no trabaja bien para vos? Utilizando esas preguntas con el no adentro, es como que modifica, como que molesta a la otra parte, pero la otra parte se siente en control de que puede decir que no, porque obviamente, que lo que no me molesta, lo que no me molesta es esto, ¿no? Entonces, ¿parece que hay algo que te molesta? ¿No? Te puedo preguntar, la segunda pregunta, ¿parece que hay algo que te molesta? ¿No? Entonces yo le doy, no, ¿parece algo que te molesta? ¿No? Eso ayuda a la otra parte a poder decir, mira, no, como que está en control. Y yo quiero que se siente en control, quiero que ese sentimiento, esa sensación de control lo tenga, para que nos ayude a fortalecer la negociación. Parece que si arreglamos este problema, conseguiríamos un acuerdo, ¿no? Parece que si arreglamos este problema, conseguiríamos un acuerdo. Esa es la tercera pregunta, ¿no? Para averiguar. Y vos fíjate cómo termina, ¿no? Fíjate cómo termina, cómo hace esa pregunta, ¿no? Entonces, como que ayuda a la contraparte que entienda eso, a que entienda. Próbalo, próbalo. Fíjate, fíjate, es increíble cuando uno busca el no en el otro y que el otro diga que no, porque todo el mundo habla así, hay que buscar el sí cuatro o cinco veces. Hay mucha gente que hace, que te busca, te persigue para que diga que sí, que sí, pensando que porque dijiste muchas veces que sí, vas a decir que sí a comprar. Pero la realidad, en las negociaciones, no nos conviene tanto eso. Nos conviene que la persona se siente en control, pueda decir, puede identificar las necesidades, puede identificar sus intereses, puede identificar cuál es el problema. Podemos entender la sinergia. Con la sinergia podemos entender, podemos tener un proceso, ¿no es cierto?, que tiene progreso. Y entonces, con el progreso, todos estamos interesados en seguir eso. Ahí está cuando ganamos, ¿no? O, ¿qué es lo que hace falta para que podamos cerrar este acuerdo? Es la cuarta pregunta. ¿Qué te hace falta para que podamos cerrar este acuerdo? Si se lo tiro a él para que diga, ah, mira, le dejo a la contraparte. Así que no se olviden, el no, que por ahí el no es lo que trae pánico. Pero, ahora, le doy más, y vean, hay otros, hay varios más videos acá. Y suscríbanse, suscríbanse, así pueden recibir cuando sacamos el libro. El libro está por salir, va a salir, la primera edición va a salir en castellano. De aquí se hace, gracias a todo el soporte y toda la gente que nos sigue, y las preguntas, así que creo que se lo merece, que sea primeramente en castellano, y después vamos a hacer la copia en inglés, la transcripción. Pero bueno, Pablo Linzwein, de acá, Instituto de Negociación. Suscríbete aquí al canal, y no te olvides del no. Es una cuestión de mentalidad, de empezar a trabajar en tu mentalidad, de que cuando te transmiten el no, no nos ponen los nerviosos, y empezar a trabajar con empatía para identificar con estas cuatro preguntas. ¿Qué es lo que te parece que no trabaja bien? ¿No es cierto? Si parece que hay algo que te molesta, ¿no? ¿No es cierto? Parece que si arreglamos este problema podemos llegar al acuerdo. ¿No? ¿No? Lo pregunto. ¿Qué es lo que hace falta, no es cierto? Para que podamos cerrar el acuerdo. Bueno, Pablo Linzwein, de Instituto de Negociación, les mando un fuerte abrazo. Suscríbanse. Así nos estamos viendo y van a llegar, van a ser los primeros en saber sobre nuestro libro. Pablo, hasta luego. Muchas gracias.